¡Suscríbete al canal! 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 La última vez no mandaste y me lo perdí No mandé Bueno, ahora de nuevo no mandé Sí parece que ese día Era como que, ah, voy a ver memes Nomás no voy a jugar y como que dije Si alguien llega, llega Y como que llegaron todas y Bueno, no mandé o lo mandé Ya, ya, ya me perdí Así de despistado Hola Papelalima, gracias Ya Voy a tomar un poquito de agüita Última mirada Esta es la última mirada Mira, se le está saliendo el agua Pero caballero Última mirada Esta vez no te quiero hablar de fútbol Sino del casino de Guanajuato Lo único malo que se me olvidó traer la rampa ¿Qué se hacen en estos casos cuando se me olvidó traer la rampa patito? Se me olvidó traer la rampa ¿Pero para qué estás derrando petróleo? ¿Qué pasa si te desordenó el puesto? ¿Qué pasa si te desordenó el puesto? ¿Qué pasa? ¡Ay, qué pesado! ¡Ay! ¡El loco pesado! ¿Qué pasa si te voy a tomar un cole? ¿Qué pasa si te voy a tomar un cole? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si me robonaron? 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 ¡Tía, tía! ¿En cuanto al corremario? ¡Ay! ¡El loco pesado! ¡Consulten a Maki! ¡Todo falso! Oye, ¿cómo vendí estas cosas? Andáis matando animales ¿Qué te creí? ¿Qué pasa si te robonaron de nuevo? ¡Ay! ¡Ay! Mi primera cagada ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué hizo? ¿Para qué tú decís cómo está ese autoculeado? ¡Adelante! ¡Ay! 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 Espérate! ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? ¡Vamos a llegar a la meta! ¡Vamos a llegar a la meta! ¡32 suscriptores! ¡Faltan 3 suscriptores más! ¡Empieza el tren del hype! ¡Empieza el tren del hype! ¡Empieza el tren del hype! ¡Hype! ¡Hype! ¡Chiku! ¡Chiku! ¡Gracias Josué! ¡Por esa suscripción! Bueno, eso es lo que dijo Tío Mod Venía de paso, solo para recordar que en YouTube el copy pega duro Si se cae, que se vengan a Twitch Eso ¡Ya! ¡Hermano! ¡Ustedes saquen a Santa Rosa! ¡Lo güey le va! ¡Ponte casco güey! ¡Oye chau! ¡Están disparando! ¡No cuídense! ¡Por el frente! ¡Dos al frente! ¡Oye! ¡Llegó el guillo! ¡Arranquen! ¡Arranquen hermanos! ¡Arranquen! ¿Sales a paquear gente con la baliza? ¡Sí! ¡Sí! ¡Hermano! ¡Pueve que ver el frente! ¡Dos al frente! ¡Dos al frente! ¡Dos al frente! ¡Dos al frente! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Dos al frente! ¡Hermano! y ah ah como te voy a olvidar como te voy ah 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 el caballero esta mirando ahi a la ex señora como se da besos con el pololo nuevo jajaja y gabriel se da las transmisiones asi deberian ser los los motoqueros ir adelante de los vehiculos vienen ahi llevando su espacio ahi no pasando por al lado que estas haciendo? yo te estoy grabando para que le diga todo que tu eres el responsable jajaja hasta ahi no me llego que le paso? que le paso? que le paso? eh le mordio el perro le mordio el perro que? 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 que le paso? que le paso? ah es un perro de ropa jajaja y tiene un perro de ropa en la mano jajajaja me voy del perro aqui del perro de ropa aqui jajaja jajajaja jajajajaja 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 jajaja jajajajaja jajajajaja jajajajajaja jajajajajajajajajaja No sé si era el marciano, es que uno pareció. Oh, qué bueno. Oye, pero para subirte ahí yo creo que estaba volado porque si esas cuestiones uno cacha que no son tan resistentes. El perro dice, apaga esa weá, dice el perro. ¿Qué llevan un caballo y un puni? Hermanos andan todos los culiados mojándose en la calle los weones locos, pero no tanto como mi compa que se está meñando. Está pasando una tarea. Cuando no pagas la venc... ¿Qué dijo? No caché. ¿Escucharon? ¿Escucharon? Hola, furtino. ¿Cómo está la abuela? No, me equivoco del lado. Suavecita la abuela. Cuando no pagas la benzina en Chile. A una espalda. Pero los que tienen Yari o han tenido Yari, ¿quién sabe cómo se saca esta pieza que me dejó de funcionar esta tecla? ¿Me entienden? ¿Me entienden? Entonces... Atrás estaba conectada, ya la revisé, pero parece que se desconectó de por aquí. No sé qué funcione, qué sistema tiene, y aquí tiene un pernito esta cosa, ya lo saqué ya, pero no sale esto. Si alguien me puede ayudar para no pitearme esta cuestión. Ya caché, hay que solamente sacar el asiento, y esta hueá tiene un perno aquí que estaba fijo, y esta hueá se carga y se echa para delante. Y ahí despegó. ¿Lo sacó toda la hueá? Y pillé el ruido que tanto sonaba en las curvas, miren, puras rayallas aquí adentro. Por eso sonaba en las curvas. ¿Puras qué? Se descontroló un poco. Descubrí por qué se mojaba el asiento de atrás, pues miren. Ese tapón estaba mal puesto. Bueno, las cosas se salieron un poco de control. Nos desarmamos entero con mi boluna. Aquí quedan panas, chuchotumare, quedan sin freno. Al medio de una avenida, chuchotumare, qué lindo. Pasan buenas en autos y me dicen, andatala, me pudo. ¡Cuántate a vos, yo, güey! Mira. ¿Qué? ¡Con chuchotumare! ¿Cómo lo haces ahí? ¿Cómo que? Yo creo que está muerto. Yo creo que está muerto. ¿Cómo lo haces? ¿Crees usted? Ese loco que está allá, está diciendo bolsa llena de limones por luca. Allá voy. Bolsa llena por una luca, ¿cierto? Bolsa llena por una luca. Llénamela. Llénamela. ¿Ya, po? ¡Marí! ¿Estamos sin batería? Sí. Ya. Doblamos el volante para afuera, ya. La pasáis por debajo. Mira, ven, po. Aquí dobláis la cuerda. Para que quede atrapada. La dejáis ahí. Y la vamos a darle contacto. Y la dejamos en cuarta. Pero si la ponemos en primera, es muy pesada. Cuarta. Le damos contacto. Jajaja. 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 Le salté la cuerda. Jajaja. ¿Qué estás tratando de hacernos, cacho? Jajaja. 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 Se metí a la nave. Apreté el viaje. Y dejé el neutro y... El auto ya está en la boca. Vi a una minita en el parque y le voy a pedir el i. En cara a Messi. A ver cómo nos va. Hola, amiga. Hola, ¿cómo estás ahí? Hola. Es que vengo allá de Villelejo y... Claro, te encontré en el namarito Instagram. ¿Tú crees de perro? No, sorry, tengo perro. Jajaja. Ya, veate. Ah, güeya. Maraco. Maraco. Saluda, saluda. Maraco. Buena, güey. Jajaja. Jajaja. ¿Vos sois Maraco, güeyón? ¿Qué? ¿A dónde, güeyón? ¿Qué, güeyón? ¿Qué? Jajaja. Jajaja. ¿Qué le puso? Oye que peligroso Podría haberse enterado el cuchillo Estamos aquí en Chilevisión Noticias Vamos a hacer un reporte del taco Me imagino yo cuando chicas ya están juegas En la carretera 68 Ha sido muy preocupante Oh que tierno Lloro Todavía existe el niño así Hola Fortino Mira Señor carabinero me da unos huevitos Pero Pachi Cobra lenta Tiene un orden de servicio técnico Lo prendí nomás huevito Se está quemando ese PC Sale culiao Desconecta la corriente Desconecta la corriente culiao ¿Qué? ¿No vi? ¿Alguien se cayó? ¿Qué pasó? ¿No vi? ¿Qué pasó? ¿No vi? Vamos con chicas Ah ahí se cayó Ahora sí Que limpia para brisa ¡Hola Sartiox! ¡Has llegado a tiempo! Van locos así limpiando para brisa El Fortino ¿Quién le dice que responda a mí? Ya lo he saludado dos veces ¿Fortino se llama usted o no? A ver Dice una F Y dice Fortino Yasso Si usted tiene otro nombre Póngase el nombre real Pueda poder saludarlo Limpia para brisa humano Ingeniería 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 de punta Te hago salta cocinada ¡Ay, Kira! Te hago salta cocinada ¡Uuuu! ¡Jajaja! Como con una polilla No sé qué Párate tu hombre Te dije ¡Ay, marito! ¡No, Dios mío! ¡Dame mambo! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Y chocaron ahí enfrente! ¡Hola, Rietatsu! Ya Ahora ¡Vamos a ver al! El otro día nos vimos al Inusual ¡Doscientos! ¡Ah! ¡Pachimco cayó en forma! Y regalo mis Llamamos con los mis ¡Mis! 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 Ahí están los mis para pachinco ¡Ah! ¡Eso es lo que quiere que responda! Está Está trolleando el fortino Anda ahí trolleando Le dice el marco ¡Ya, vamos! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Ah! Para más potito ¡Ya! ¡Vamos! ¡Salió volando el zapato! ¡No salió volando! ¡Por qué voy a entrar en este cobollito! ¡With the boys! ¡Oh! ¡Cacha! ¡No! 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 ¡No me abrió el cake! Su show Me da penita A ver de nuevo Uy el sueño pesado Uy yo delante Estaba tomando leche con cereales Y de la nada así Hago así Paso a llevar con los dedos Y me dio vuelta Toda la leche En la ropa Dejé todo manchado El piso Lleno de leche Como se llama Manché la silla Mi pantalón Mi polerón Toda la cuestión Estaba para meme Encima quedé como una cara Así como Se me cayó todo Oh la cabra chica En llorar y reír ¿Qué es eso? Era un gato No 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 Eso era vivo Vivo de ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan de El camino hacia el dorado? El vivo que se hacía bolita No Pero se le cae a cada rato No No entendí Se enojo ¿Qué? Había caca No calles El muro Ah si se lo habíamos visto Como toma leche Con toda la cabeza bestia No, no está Está verde No, no está Ahí vas Esta tarda está tratando de hablar una coala Está cerca de la coala Está acapar su día Oye ¡Buele! 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 ¡Listoooooo! Voy a comprarle un auto a luz barata Y lo voy a andar trayendo así Vamos Uy, ¿qué era eso? Se veía caro ¡Ah! ¡Jesús! Ahí estamos con los chiquillos jugando ¡Mira cómo toma! ¡Me encanta! ¡Me encanta también! ¡Listo! ¡Listo! ¡Jesús! ¡Ahhh! ¡No tengo problema! ¡Ah! 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 Este es un cat. Oye, se pegó en el auto? Prendió la tele de un golpe. Hola Luchito Saba. Qué chucha. ¿Por qué están tirando cosas por todo el lado? Esa es la escuaca Mendoza. No. Adiós. Creo que están recopilando el volumen 200. Yo creo que están recopilando el mejor video de cada volumen. Se llevó toda la pizza. No. Pero cómo? La vainilla hacía eso. Se robaba el pan y salía corriendo. No. Era de verdad. ¡Ey! ¡Es tu reflexión, hijo de idiota! ¡Ey! No, 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 no. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué broma! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡No! ¡Oh, pero qué estupidez! ¿Cómo perder tanta leche con chocolate es una maldad? No, la almendra no, sería la vainilla, pero increíble, era así como, ¿cómo se llama? Estábamos de lo mejor así, y ella así como que encontraba la oportunidad, agarraba el pan y salía corriendo. O cualquier cosa que estuviéramos comiendo, pensaba que todo se comía. Mi vainilla. Ay, tú y yo, yo nunca la chuto a la caga. Más encima, te digo que tú le abrías el hoyito y como que sales y siempre voto al piso. ¡No! El tronco. Si me quieres tirar, te irás conmigo. ¿Pero por qué hizo eso? No entiendo. No. ¿Qué? ¿Se le cayó eso? Miren, siento que se parece a Pato y Luffy. Es Pato y Luffy. Hola, DJ Villero. ¿Se está inundando? ¿Por qué tenía una sandía con Día? No entiendo. ¡No! ¡Oh, la torta! ¡Oh, la torta! ¡Eso fue mi bad! ¡Oh, la torta! Está quemada. ¡Billy, Rob! ¿Te gustó esa mierda? ¡Sí! ¡Mira, Ros! ¡No! Esto probablemente va a ser El loco está más cosido Fernando, hola! Pero yo siempre lo voy a saludar con el nombre de su canal de YouTube, ¿ya? Yo también estaba cocido No No ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Te pasa ¡No! ¡El Rage! ¡Espérate! ¿Y después entro? ¡No! ¡Volacretas! ¡Eso cuestión es súper cara! ¡Qué bonito! ¡Perdón! ¡Es que! ¡Es que me imagino que mi mamá siempre se echa gotitas en los ojos! ¡Y siempre nos pide que nos echen gotas! ¡Ya veo! ¡Así que un día le hago lo mismo! ¡Y se cae toda la gota! ¡Y la música es lo mejor! ¡Ay, mi guata! ¡Ay, mi guata! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡¿Te va a caer?! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Lo posejo! ¿Para qué? ¿2 shots? ¡No! 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 Oh, está pura gente cosilla ¿Qué onda? Tanto alcohol en el mundo Cacha Ay, qué rico, necesito ni ir Bueno, uno se le caía a todos No Se perdió todo con la ola No, pero la carnecita No ¿Qué le pasó? Y el Gabriel Cake Ay, Dios, cuánta tragedia Espera, te quiero ver, cabrón El chico decía algo de Eminem Drinking de Eminem Pochure Estoy bebiendo la poción de Eminem a las 3 de la mañana Ah, what? Mmm Ah, I'm with you Ah, 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 ah... Ah, pero que no tiene brazo Lo acabo de dar cuenta Pero le está pidiendo algo que no puede hacer No tiene mano, es que ahora me di cuenta Estaba igual que él que no se había dado cuenta No, pero que onda, dejen ver Ay, cuillito Good night Está bueno, ¿me vemos otro? No Se pitearon No, era una alfombra F, alfombra ¿Qué? Otro curado Se pegó el mismo Como cuando me caí yo Me venía aquí Y me Me desparramé entera Sí, tragedia cuando se pierde comida Hola, George Aquí estamos riendo, ¿no? No No, caché No, caché No lo tires, no lo tires No lo tires No caes Pero puta madre, perdieron todas las pizzas Pero como Más tragedia, Gabriel Se pierde una pizza ¿Qué? Ah, ¿era de esa aspiradora o no? Sí, pasó de largo la aspiradora No, el robot Por ti no ya sonó, no voy a ver eso porque me está trolleando No, de nuevo más comida perdía ¿Cómo es trabajar en un restaurante? No Señor, ¿por qué se metió ahí? ¿Por qué eso mancha tanto? ¿Por qué eso mancha tanto? Takura Pero a ver, ¿tomó o no? Siento que no tomó nada Mira lo que hay Es como para el video nomás Y no tomó nada Ah, está tapada De puta que soy pava Ah, está con el papel Como que no ha abierto O sea, la bombilla te la da con papel Oh, man Is this my insurance card to get it done? Oh, fu... I just... I just It is slippery No Yeah, man Vamos a verlo en cámara neta, chiquillo A ver Yeah, man F 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 Otra pelea de cabrón chico Oh my God I felt it in my eyes Oh no Oh my God I'm drinking water I'll show you how to Wu-Tang Oh my God 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 Look at that bad The ventilator we had Welcome to my life I'm sure I can do that No, 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 no I'm sure I can do that I'm sure I can do that I'm just Dad, this Calypso It is fucking minging Paradise Punch Lemonade It is fucking minging Suck you, Dad I'm not I'm not You're gonna keep a bit You're gonna be shit You're going to be Esto ¿Qué pasa? Y, ¿qué pasa? Yo te he 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 Yo estoy Yo estoy Yo estoy Yo estoy Yo estoy Yo estoy Yo Me pasa lo mismo, se aprieta y sale para todo el lado Te entiendo amigo, no te entiendo Es como cuando vienen los pacos, los pacos y los ambulantes se van así Hola Gato Noco Se le salió la peluca There you have it, confi salmon with griddled vegetables Ya, ok ¿Por qué le aplauden tanto? ¿Por qué le aplauden tanto? Siento que la hacen sentir más Y volviendo a la siguiente, Rag & Bone Man ¡Ah! ¡Nion! ¡Nion! ¡Nion poquito, Gatito! Ay, qué bueno Ya Nos vamos a ver En cuál quedamos La vez pasada De las mamás El audio de Whatsapp Vimos hasta el 10, creo ¿Cierto? La sensación del cigarro Aún no se quita Esa la vimos ¿Cierto? Parte 6 Terminé en el Hoy vimos harto Sí, es la que se había pegado Es la que se había pegado En el hueso del choro Ya Ah, buena Ya vamos No, ya préstame tus pinzas Tengo tremendos bigotes Y no me los puedo sacar Me doy ¿Por qué? ¿Por WhatsApp le manda eso? La feria de la cita Tendrían que tomar un taxi Y pedirle que llegue ¿Dónde se instala La feria de la cita? ¿Por qué? La prohibida ¿Por qué? ¿Me puede dejar hablar? ¿Dónde se instala la feria de la cita? La prohibida ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Le puede dejar hablar? La prohibida ¿Por qué? La prohibida Concha tu madre La tuya Pero si él te está diciendo ¿Dónde estás? Y disculpe los garabatos Que me salieron por ahí Que no los acostumbro Pero estaba muy enojada El Tata le Acostumbra Apenas Acostumbra A opinar Cuando uno está hablando Por teléfono No, los dije yo Pero a él le encanta Hablar cuando uno está hablando Sale humo del microondas Chao, lo voy a sacar Ya fuera ¡Ah! ¡Me explotó! Efe, quizás que metió Algo con metal Drini Drini No, no está Sí, pues ella no le puede contestar ¡Ah! ¡Cabre mierda! ¡No dejaste confort en el baño! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No está! Dice Investiga qué es World Powerpoint ¡Ah! ¡Ah! Me acuerdo de una amiga Con esto Internet Y buen Uso de las redes sociales Así dice ¡Ja, ja, ja! ¡Así dice! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, Álvaro Yo te dije que saques Dos lucas Y que me dejes La otra lucas Para comprar pan Te llevaste las tres lucas F F ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Está planeando weas! ¡Pabla, mira a mi mamá Te quiere decir algo! ¡Oye! ¡Es recién Marte! ¡Déjate de planear weas Para el sábado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La hija carretera Pablo, que el Flavio Mañana no se venga Porque tengo invitado A un hombre Y hace rato Que no le veo el ojo A la papa Así que te lo regalo Hasta Mándamelo después De las nueve de la mañana ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Directa! ¡Directa, directa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Salud! Mira Javiera Sabes que me da lo mismo Lo que hagas con tu vida Porque te he dicho tantas cosas Que no quiero que hagas Igual la hacía Así que no sé Para qué me avisa Y chao ¡Ja, ja, ja! ¡Chao! ¡Chao, ponche tu madre! ¡Oh! ¡Perdón hija! Estaba hablando con el Lucho ¡Ja, ja, ja! ¡Y sale Lucho Jara! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Perdón hija! ¡El mensaje no era para ti! ¡Era para Lucho! Oye Pau Me acaban de llamar Haciéndome el cuento del tío Aló mamá Mamá Me asaltaron Mamá Entonces yo le digo Ah sí ¿Cómo? Me están apuntando Con un arma Y yo le dije Métetela por la raja El arma Pues chao ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Provócame! ¡Mujer! ¡Provócame! ¡Provócame! Para que empecemos con todo este fin de semana y mañana es viernes Es último día, último día, nadie se enoja chiquillo ¡Mau! Buena chiquita, Gerson tu pan se está quemando huev... Un manhuacosahue Ya, yo me quedo con unas docenas ya Si es igual acá, yo no... Estoy todo el día ya... ¿Y quién está comprando usted? No quiero decir para mí Son unos huevos finos ¿Qué? Están peleando por los huevos Ya, eh, voy a ir a... Aprender la tele porque estaba leyendo un poco pero no puedo Y voy a aprender la tele para escuchar, aunque sea el himno La canción más linda del mundo, dijo mi papi Y después no veo ni una hueva más porque me pongo muy nerviosa Me sube hasta la prisión ¿Qué? Yo no le pego a tu gato, ¿tú sabís cómo lo adora? Ahora voy a ir a cagarme la calopa y a comprarle alimento de que él come el conche a su Mari Y más encima me culpen de algo que yo no hago Awww... 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 Pero no llore tanto En el partido Oye, no, no te vas yendo cagas para acá Basta con la puta de la Sofía Hasta por parir otra vez Que no, no quiero nada cagas Más de animal, a la mierda de los gatos Más perras maracas, no Pero esa foto No, 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 no Ni una hueva más de animal Lo siento, mi amor Más perras maracas No, no quiero nada cagas más de animal A la mierda de los gatos Más perras maracas Pero cómo ¿Cómo es eso? No, no, no No, no, no Ni una hueva más de animal Lo siento, mi amor Ay, Dios mío ¿En inglés? Listo Habrá que sacar los japoneses Pugashu Ya vamos con el 13 Yo me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amor es... Pato, no estoy hueviendo Ponte a estudiar Lee aunque sea Después yo te voy a llegar a preguntar No quiero problema No quiero problema igual que anoche Hijo, te quiero felicitar Habla tu mamita Has conseguido el logro que jamás pensé que ibas a conseguir No te has cagado en toda la semana Tenís la cama limpia Oye Retiro las felicitaciones que te había hecho No te cagáis en la cama, es cierto Pero dejaste toda la taza de baño Pintaco, chino culiao No Oye Oye, Víctor, escucho los audios de mi voz Que sale la voz bien hueona Siempre pasa eso Las imágenes de la deep web Los perros Que a uno no le gusta su voz Empecé la dieta Empecé con unos productos nuevos que le ayudan a adelgazar Y empecé con el entrenador Y me quiero matar Cada instante me quiero morir de todo lo que me duele Me duele el pelo, la cabeza, los hombros, la espalda, los brazos Las dorsales, las costales, la panza Las piernas, los glúteos, el orto adentro, afuera Las costales, todo, todo, lo demás Tengo un día de puta Son esos días donde digo ¿Para qué mierda me tuve hijos? ¿Para qué me casé? ¿Por qué no me quedé soltera? ¿Por qué no? No puedo más? No puedo más Mezclo todo Sabes que me estaba planchando el pelo Murió la plancha Y mi chasquilla Vierais tú justo ahora que voy a ir a ver a Maluma ¿Cómo si Maluma se fuera a fijar en su chasquilla? Hija, pincha por favor a Tata y dale la comida a la luna ¡Cállense! ¡Vengan a hablar! ¡Vengan a mandar audio! Belén Revisa tu fe Por favor Otra vez salió ese comentario que te gusta el pico Y te ponen respuesta Borra tu fe Y alguien te lo está hackeando Alguien se mete ¿Cómo va a ser posible? Ay, que era buena esa cuestión Pero eso no era Hackeo Es cuando Cuando tú dejabas Y el Facebook abierto No sé En el colegio Algo Y se metía alguien Y Y te trolleaba Oye, weón Es que tenés que venirte a resecar Cuando tú no se mojas con la lluvia Tiene que pasarte el secador de pelo ¿Cómo no vas a ver eso a tu papá, weón? ¿Qué? Oye, weón Es que tenés que venirte a resecar Cuando tú no se mojas con la lluvia Tiene que pasarte el secador de pelo ¿Cómo no vas a ver eso a tu papá, weón? Bueno, el papá dijo Ándate así nomás, mojado Estamos mirándolo No tome nada más Es que no tome nada más Ya tomo ya Sara, llámame, por favor Y me asusté ¿Y qué? Le dijo Llámame, por favor Sara, llámame, por favor Me fumé un pito Mis niñas lindas De los buenos sí De los buenones No de los malones Peppa, no sé qué Yo siento la llamada acá Pero no sale ningún teléfono Y ninguna redondela verde Como para contestar Sale un teléfono rojo nomás Y le aprieto Y nada Y aprieto todo No 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 sé qué hacer No Llegamos cada orte Ya Hasta el 15 Ya perrita Ahí lo encontró Sí Así que ahí sí Ahí sí Sí Ahora lo estamos viendo Estamos viendo los subtítulos Claro que lo puso en alemán Gustavo entonces no está listo Estás viendo la cuestión Con subtítulos en alemán Pásale 400 pesos tú, Nicole Para que se venga al tiro Entonces la micro Ahora ya no hay micro ¿De qué hora es? ¿Cómo que no? ¿Pero cómo va a estar esperando a Cambre? ¿Y a dónde va a esperar? ¿Cómo andan todos curados? ¿A dónde va a esperar? ¡Me da rabia a mí! ¿Qué te venía a parar tú? Pásale plata No me hay que se venga a tomar la 8 Háblale Tú estás grabando Nada más No esperes que yo te conteste Háblale Eli Trata de contestarme Porque si no Yo no voy a entender Ni un carajo Hola abuelita Yo te paso la tarjeta Y tú pruebas ¿Ya? Cuando vengas para acá Ay perdón Ahí su chanchito Cuando envías un meme sin gracia Y mamá es sarcástica Hija no me ha parado a reír Lo voy a compartir porque es demasiado bueno ¿Qué pesa? Tráeme un confort Apúrate Oye Nela puta que estoy huevona oye Te estás esperando a jugar al supermercado Para recibirte Como Dios Manda por la rechucha Y no venís Ya Chao No La abuelita pasó del mercado Compró puras cositas ricas Para recibir a la amiga Y no Viene Mala bolada Mala bolada la amiga Venga nomás Viejito Nosotros estamos en Cunco En la casa de la tía Marta Y usted sabe llegar Ahora La invitación Usted no tiene por qué sentirse Mal que nadie le dijo nada Porque usted sabe perfectamente Que en febrero falleció la abuelita Y que en febrero se hace la misa Así que no me venga a cobrar sentimientos A hueonado Los vemos Adiós Puta yo pensé que estaba siendo amable Como que después Nada que ver Tengo tanta pena Romina Arreglé mis plantitas La del palo de agua Le saqué todo lo malo La puse en la ventana En la cocina Para que tomara aire Para que se acompusiera Donde está lloviendo Y vino un viento fuerte Estaba recién yo en la cocina Y vi que el viento Pegaba muy fuerte Entonces puse las dos plantas En la ventana Y alcanza a agarrar el círculo Puse arriba el microondas Y cuando fui por mi palo Agua voló con el viento Tengo tanta pena Se cayó para abajo Mi palo de agua Oye me dio pena Pero es que después Cuando muestran el palo cayendo Qué chistazo Catalina por casualidad Me sacaron los maquillajes Yo ahora voy con cara y culo A trabajar Háblame hija Que no ando con lentes Y ando en el campo Háblame Mándame audio Porque no veo nada No leo Dile radio Por computador Por computador Pero lleva una cintita Una cosita No sé Para matar a la tía Una cintita Se referirá como a un pendrive ¿Cómo se hace eso? Mami el power es un computador Ya En computador Y se presenta con un pendrive La crina lleva un pendrive Y allá lo presenta En una palestalla Sí, sí ¿Cómo? La cabra chica se mete Un pendrive Tampoco tenés Sí, tengo Ah, tenés pendrive Sí, pero yo no le voy a mandar el mío Se lo puede perder Ay, ya Ay, ya Ay, ya Le dais agua a los peces Va, agua a los peces Yo justo estaba tomando agua Denle agua a los peces Chiquillo No se lo olvide Se van a morir de sed Hidratación Hermanita A la noche le doy el regalo A mi viejo Le voy a darle como guaraca Al tonto Lo voy a dejar más chico De lo que es Le va a dar como guaraca Le voy a dejar más chico De lo que es Le hablo Sí, háblale Nacho Háblale Te voy a sacar la chucha Porque no veniste para acá Te da un par de pesos Mierda No vengas más No te necesito Le da un par de pesos Chucha, menos mal que me voy a tener el almuerzo listo No, hueón, donde chuchos están metidos todavía Son las cuatro de la tarde Vos hueón Paren la hueá No Y le dejaron a los cabruchitos Y no, yo así voy corroborando lo que te llevo y lo que no te llevo A hueón No, cucha tu madre Pero va a ir tú hablando No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Lupita Me envió video de Bebeto a grupo de apoderados Mil disculpas a ti ya y apoderado Se me fue ese video Mil disculpas Mil disculpas a los papás y a los apoderados a la tía Por el video que mandé Mil disculpas No, no Se me fue en serio No fue mi intención Y todo Soy apoderada de Connie Mil disculpas ya Mil disculpas con todo lo apoderado Yo ya me disculpé por el video Y no creo que tengo que pedir más disculpas Yo sé que la embarré Y pedí disculpas ayer Porque no sé Se me traspapelé Me traspapelé Oye hija Esta huella de celular No me marca la I Entonces ahora en vez de poner sí Pongo yes ¿Cachai? ¿Cachai? Ah, está buena esa Día después de una fiesta Ay, 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 ay ¿Qué cosa más terrible es el mareo? Ay, 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 ay Te juro que te miro No te veo Ay, 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 ay Te juro que no vuelvo a emborracharme Hermano Yo quiero recostarme A ver si se me va A ver si se me va Tin, tin ¿Cómo amanecieron? Ay, 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 ay Hola hueá buena Yo te dije Soy porfiada Si los perros son muy calientes Mucha, mucho calor Mucho calor Para el ator No se le entiende Venamos en tanto Que entonces Se nos va Si Arturo fue a sacar una foto Y lo encontré así Yo pensé que no se lo había ido a poner Ya, disculpa RIP Y se fue Bueno, ostras Qué lecciones A ver Que yo entré A la A la A la cuestión Donde se vota ¿Cachai? Ya Ya me pongo los votos Ya Empecé a votar Y le voy a poner la etiqueta Así para cerrarlo Y Y ¿Por qué onda la etiqueta? Y Y pensé que eran Como estampillas Y le pasé bien La lengua Y la hueá No se pegaba Después Me di cuenta Que tenía Autodecimo Pero ¿Cómo? Bueno Ya Más 18 Chale Ya vamos a seguir viendo Más después Para guardar Para guardar A ver Qué más podemos ver Me mejor No Ese es lo mismo Este no ¿Cierto? Este no Ya vemos este Y van a ser las dos Y ahí nos vamos ¿Ya? Para que Se vayan a descansar Porque mañana Último día de la semana Vamos entonces Es loco rápido ¿Qué decía? Ah, mandamos a un hombre random, así como a un hombre cualquiera, a la pieza de nuestros amigos, cuando él estaba dormido, cuando él, o sea, él estaba como medio dormido, parado, no sé. Ah, es que no, ¿quién es? ¿Qué estás haciendo en mi habitación? ¡Hidratación! ¡Hago la forma después, ya! Spraying Brett's Altoids with farts, bro. ¿Quién es eso? Mentas con, no sé, ¿qué es fart spray? ¿Qué es fart? A ver, voy a buscar para no quedarme con la duda. Con spray de peo. De peo. Qué asquito. Hola, Fernando. ¿Qué le pasó? Ah, le pego en la cara. No, no, no estoy haciendo eso. ¡Oh! 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 ¡Se cayó el Jaden Smith! ¡Oh! ¡Oh! Yo siempre me caía deslacución. Oh. Oh, sí. No, 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 oh, that hurts, oh. What? Oh. Oh. El loco alcohólico, what? pero ¿y por qué va así? no a los 5 o 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tomándose foto ¿Y no le gusta la foto? Oh, I'm not kidding, there's a donkey on hole 6 No, it's next to the green, but like, we're just petting them right now Get it, little Oh, shit No, it's next to the green, but like, we're just petting them right now Hallelujah, 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 hallelujah Oh, yeah, the copy won't hit me I told you, Dave, never lose Oh my god, you gotta go up there Ahí te murieron los dos, no le ayudó nunca No se tiran nunca No, que asco Gotta go Uh oh, gotta go No plankton No plankton No kilometers Fresh from the mailbox Look at these guys ¡Urgh! ¡WOOOOOO! What the fu- MOTHERFU- Jack, what's your gun sound like? Wait, era un microondas? MOTHERFU- What? Jack, what's your gun- Tan fuerte la luz? Don't sound like- AHHHHH MOTHERFU- Dude, you're a genius Jajaja No, la pulga Oh Jajaja 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, se tomó 35 Energía Por eso está raro Dios mío Dios mío y la verdad Dios mío oh macho why did you do that you ruined our cake ever seen one of these things dude whatever liquid this is boils with the palm of your hand oh no shit so what happens if you oh save it save it a cucaracha they are saving a cucaracha she shot it good night, sweet dream let's go check yo jj what's up bro, what are you playing? no problem, I'm playing with rugby oh really? come on come on oh the big crab but kill her why did you kill her? why did you kill her? why did you kill her? hello hello sick are you go ahead am I getting the full range of motion? uh let me see what the f- excuse me sir, can we talk to you for a second what? don't talk into this mic and win ten dollars what? i was sorry about that piece but i'm mad bad hey yo, what's up mama you know i got the ps5 with the fucking elden ring when i'm not with you when i'm not with you when i'm not with you when i went when i went when i went with you send this to your best cat's over here cat's over here let's see how long before it takes them to make this his new house the same thing we went ahead but it looks super bad i'm surprised at how durable these are let me shake so durable like no 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 ni no ni No creo que haya sido el perro 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 Taking social media by storm No creo que haya sido el perro 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 Para que haya sido el perro No creo que haya sido el perro Finalmente, no creo que haya sido el perro Así que video Ahí voy a subir todo Y voy a hacer severe Ahí Twitch se quede tal y así que Los que me siguen en Twitch No hay problema con eso Ahora, por ejemplo no voy a girar zame un video Ellos me pueden ir a seguir a mi segundo canal Para que no se pierdan Desde septiembre voy a empezar a hacer Ahí los directos No soy Asuna, a mi mir Buenas noches, cuídense Y nos vemos mañana El en forma, ¿verdad? Al tiro Vamos Uno A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ya Ahora sí Ahora sí no debo nada Cuídense un montón Y nos vemos mañana con un nuevo cover Y en la nochecita con películas de Marvel Adiós y Se los quiero un montón Chau Chau Quatro J Jen Chau 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 10 Gracias por ver el video.